¡Retorna después de varias temporadas con toda la energía, Shari! ¡Shari, Shari, Shari, retorna a calle 7! Se fue de una temporada por una lesión, pero viene más recargada que nunca. Por favor, Shari, yo la ayudo, yo la ayudo. Venga, por favor, la nueva ganadora del equipo rojo. Estuvimos leyendo cada uno de los comentarios en las redes sociales y muchas personas sugirieron su nombre. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a casa. Muy buenas tardes a todo el público boliviano. Comentarles que me cuento súper, súper contenta de estar nuevamente en las redes de Unitel. Gracias a todas las personas que confiaron en mí y a la producción. Shari, Shari, la pregunta es la siguiente. Usted debió haber visto la temporada 16, se viene de muchas competencias. ¿Cómo anda el nivel de competencia? Bueno, así es, he visto las competencias, están súper, súper duras. ¿Está buena la competencia? Demasiado buena. Están duras también, pero miedo no tengo, ¿no? Así que aquí estamos a darle con todo. Me gusta, me gusta esa frase, miedo no tengo, pero la pregunta es, ¿está al nivel de sus compañeras, del equipo rojo, a sus contrincantes del equipo amarillo? No puedo decir que estoy a su nivel, estoy entrenando, las competencias para mí son nuevas, pero voy a dar siempre el 100% como siempre lo he hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo la reciben? Equipo rojo, ¿cómo reciben a su compañera, Shari? ¿Cómo la reciben? ¿Están contentos? ¿Están contentos? Sí, muy bien. Felicidades de volver a Calle 7. Pase de manera oficial a su equipo rojo. ¡Muy bien, Shari! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué lindo! ¡Me encanta ver esos rostros de sociasmo! ¡Un nuevo comienzo! ¡Pero vamos a ver!